Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí es Enel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de las estrellas, de ese sueño que tú tienes cuando te vas a acostar y cuando ves las estrellas y de repente ves la luna y dices, algún día, algún día me convertiré en hombre de lobo. Vamos a hablar de Starship, SpaceX, wey, SpaceX, ¿de qué vamos a hablar si no va a ser de SpaceX? O sea, ¿de qué otro tema mundano no estaríamos hablando que fuera de SpaceX? SpaceX, wey, recordemos que SpaceX es el proyecto de Elon Musk para salvar a la humanidad, literal, para tener un chance porque efectivamente estamos flotando en el espacio a cientos, 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 cientos de kilómetros por hora en una bolita que hace vueltas que en un momento, en un momento va a pasar algo, en un momento va a estrellarse con algo. Entonces, por alguna razón, tenemos, y no estoy diciendo sarcástico, tenemos que ir, sería bacano ir viendo cómo podemos trascender esta tierra, sería interesante, no sé si lo alcanzo a ver en mi spam de vida, ni en el tuyo, pero puede que nos sorprenda. Y para mi criterio, en mi ignorancia, SpaceX es ese escalón que uno comienza a decir, uy, pues no es tanto de película, de pronto sí, de pronto sí, quién sabe. Y bueno, vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de esta máquina, ya ha sido la Starship, tiene dos ediciones, una que hace unos meses estalló y esta otra, construyeron otra que efectivamente, estos son los, parecieron panal de abejas, pero son raptors. Estos son un montón, no sé cuántos, pero son un montón de cohetes de motores que empujan a la Starship hacia, 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 hacia lo que se espera que, y el objetivo que se tiene con la NASA, la luna. No de la oscuridad, la luna, la luna como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, esto, esto son unas fotografías de lo que pasó ahorita, efectivamente, creo que esto es ya rompiendo la barrera del sonido, increíble, increíble, mira esta, esta belleza, mira esto, pareciera un juego, wey, pareciera un juego, Halo, no sé. Esto es antes del, del despegue, mira esto pareciera, esto es subreal, subreal, y esto fue el lanzamiento del día de hoy, esto fue el lanzamiento, en el anterior lanzamiento se perdieron como unos cuatro raptors o algo así, esto, estos son los raptors que estoy tapando con mi cara, efectivamente, Dios mío. Mmm, dame un segundito, los raptors son, son esto, esto que tú ves acá, son, que son los motores, esto que está arriba, pero bueno, ya lo ahorita lo vamos a ver, aquí vemos como se dispara esta cosa, mira esta belleza, o sea, mira esto. Y yo estaba esperando efectivamente que se, que estallara, como pasó con el anterior, pero duró unos 11 minutos antes de que perdieran señal, y ya cuando pierden señal no tengo muy bien que hacen, si se lo autodestruyen o algo así, o llegaba a Colombia, por ejemplo, así, uno la ve, comienza a sonar algo durísimo y pasa el Starship ahí. No, yo creo que las estrellas dan contra el agua o algo así, porque sí, al minuto 11, se perdió señal, y ya está. Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos, aquí tenemos, mira esta belleza, es que es subnormal, es esto, es de ciencia ficción. Mira esto, mira esto, una locura, y sí, yo, a mí se me pasó, el evento no estaba tan pendiente, pero te lo comparto porque, pues es emocionante, y de pronto no estaba, o sea, no estabas tan pendiente como yo, pero aquí, pues, podemos compartir, como que, hombre, wow. Mira eso, es que, uff, fuerte, o sea, mira. Wow, mira eso. La anterior se estalló como a los dos minutos, este duró, pero bueno, lo que se esperaba, y que sí funcionaba efectivamente esta misión, es que esta nave diera una vuelta al planeta, o sea, si tengo entendido, en este caso no funcionó, se perdió señal, ya está. Y este, hombre, muy, muy bacano, muy, muy, muy interesante, la NASA está invirtiendo unos 4 mil millones, unos 4 mil millones de dólares en el sistema de cohetes con el objetivo de utilizar la cápsula Starship para transportar astronautas a la superficie de la luna para su misión Artemesis 3, actualmente programada para el 2025. ¿Te imaginas que eso logre? O sea, que lleguen a la luna después de 5 décadas, creo, 5 décadas, 50 años. Bueno, ahí está la NASA invirtiendo la SpaceX, interesante, muy interesante. Cada prueba representa un paso más hacia llevar a la primera mujer a la luna con el sistema de terrestre de la humana Artemesis 3. Esperamos ver qué se puede aprender de esta prueba, que nos acerca al siguiente hito. Y bueno, aquí, pues, explicar aproximadamente a los 11 minutos y medio de vuelo, la compañía confirmó que había perdido datos, lo que indicaba que la Starship no estaba volando según lo planeado. Luego se activó el sistema de terminación de vuelo de la nave espacial, para evitar que se desviara del curso. Entonces, no sé qué significa, se activó el sistema de terminación, quiere decir que se estalló o la aterrizaron en el agua, no sé. Si todo hubiera sido, si todo hubiera ido según lo planeado, la Starship había seguido acelerando hacia el espacio. Luego se programó que la nave espacial Starship completara casi una vuelta completa a la Tierra, con el objetivo de aterrizar en el Océano Pacífico cerca de Hawái. ¡Wow! Imagínate que hubiera salido bien, o sea, SpaceX tardó varios meses en recuperarse del percance de abril, es decir, cuando se estalló el cohete en abril, y ahorita ya ha pasado unos meses, ¿cuánto? Ya no he hecho más abril, ya aproximadamente unos 7 meses después, la empresa se vio obligar, bueno, prácticamente lanzan otra vez el cohete. En abril se les dañó la base, cuando despegó se estalló esa vaina. Y les tocó reconstruir la base para que el cohete estallara, o sea, perdón, para que el cohete volara. La compañía ha sostenido durante mucho tiempo que puede aprender cómo construir un mejor cohete de manera más rápida y económica al volar, y ocasionalmente hacer explotar los primeros prototipos en lugar de depender únicamente de pruebas en tierra y modelos de por computadora. Si efectivamente no se están quedando con la modelación en computador, efectivamente crean la nave y a ver hasta dónde llega, literal, hasta a ver si se da la vuelta y aterriza. Y es pues que se ha de mal, y ahorita pues lo mejoran. Esta vez no estalló, se perdieron la señal, y ahora cuál va a ser el próximo error, ¿cuándo van a lanzar uno nuevo en cinco meses? Sería fantástico, sería sensacional, y a ver si este no pierde, no estalla, no pierde señal, y a ver este de pronto comenzaba a volar, y de pronto a las, no sé, a las dos horas se pierde señal, y después van a hacer un tercer intento, y de pronto ya a la décima, o sea, el cuarto intento, si a la vuelta entera al planeta tierra y ya estaría listo para la luna. Imagínate eso, es increíble. Muy, muy emocionante. Espero te haya gustado este video un poco diferente, y recuerda, ya sabes qué hacer si te gustó este video, ayuda muchísimo que lo compartas con un like, y nos vemos a la próxima. Chao, chao.